Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Villamizar Villamizar y hago parte del programa Licenciatura en Enoeducación del CEAT de Pasto. Esta es la fase 0 de la unidad 1 del curso Pedagogía, presentado a la tutora Lourad Pasto. En esta parte vamos a desglosar un poco las diferentes unidades del curso. Por ejemplo, en la unidad 1 vamos a manejar Pedagogía y Educación. ¿Qué es la educación y para qué educar? ¿Qué es la pedagogía? Vamos a tratar diferentes tendencias pedagógicas, las más utilizadas en Colombia, la pedagogía como dispositivo, la pedagogía como disciplina, la pedagogía como disciplina reconstructiva. Unidad 2. Epistemología de la pedagogía. En esa unidad vamos a estudiar el objeto de estudio de esta disciplina y los periodos evolutivos de esta misma. También vamos a tratar un interrogante y una concepción de ver la pedagogía como ciencia. La unidad 3. La pedagogía como práctica. Se identifican algunas características de las escuelas de pensamiento. Se incorpora la teoría constructivista en el saber hacer. Y también vamos a ver algunas relaciones de lo educativo-formativo en el proceso dialéctico-pedagógico-docente-estudiante-sociedad. En la unidad 4 vamos a ver diferentes modelos pedagógicos. Vamos a hacer una aproximación teórica sobre lo que se entiende por modelo pedagógico. Se reconocen algunos modelos pedagógicos. Y vamos a ver una panorámica de algunas tendencias pedagógicas de la contemporaneidad. Quiero presentar con ustedes a mi parecer las respuestas a estas preguntas que nos piden en la guía. ¿Para qué educar? A mi parecer considero que la mayor razón para la cual debemos educar es el superar los errores de nuestras familias y tener claro un camino más fácil para cumplir nuestros sueños. La venta de conocimiento es la mejor forma para realizarnos como personas. Y esto se hace solo con conocimientos específicos. El para qué educar viene siendo la forma de romper cadenas o seguirlas con más fuerzas. ¿Qué es la educación? La educación son los conocimientos transmitidos en nuestro núcleo familiar y crianza. Los cuales moldean nuestro carácter y es una forma de responder ante las diferentes situaciones que se nos presenta durante toda la vida. ¿Qué es la pedagogía? Son las estrategias y las formas para infundir la educación en las personas. Estas estrategias deben ser específicas para la población a la cual se le quiere impartir el conocimiento. Ejemplo, niños, adolescentes o adultos. La diferencia entre la educación y la pedagogía. La educación es lo que nos forma como personas, lo que nos describe como cultos o irrespetuosos en diferentes situaciones. Y la pedagogía son las formas de cómo buscamos acercarnos a nuestros conocimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!